Señor Ministro de Defensa para entregar el premio al campeón absoluto de la Copa Galápagos con un fuerte aplauso, triunfo histórico del velero, Rayo 6. Era el momento culminante. Rayo 6, liderado por Carlos Gil, se coronó campeón de la décima edición de la Copa Galápagos. Fueron ocho días de dura competencia y 661 millas náuticas recorridas. La embarcación chilena se destacó como la más eficiente de toda la regata gracias al trabajo conjunto de su tripulación. Estamos muy felices, el trabajo de la tripulación ha sido extraordinario, las condiciones de la regata fantásticas, nos vamos muy felices. La Copa estuvo dividida en cinco regatas. La primera, disputada el 10 de octubre, se desarrolló frente a Salinas y fue la más corta de todo el torneo con 12 millas. Rayo 6 de Chile ganó en la serie 500 y se adelantaba en la general. Sunset de Ecuador ganó en la categoría 600. A la mañana siguiente inició la gran travesía de Salinas a San Cristóbal. 528 millas de océano fueron testigos de esta regata de tres días de duración. Sunset y Rayo 6 repitieron triunfo en esta fase. Sin embargo, aún no se podía cantar victoria. El maravilloso clima de Galápagos fue el escenario de una carrera en la que para vencer se necesitaba concentración, resistencia y mucha táctica. En la serie 600, Sunset se volvió a imponer, pero en la 500, el velero ecuatoriano negra cortó la racha de Rayo 6. Mira, vamos regata por regata. No estamos pensando en el paso final realmente, obviamente, de tratar de ganar la general, pero vamos regata por regata. Hoy día queríamos sacarle un punto, hemos logrado sacarle dos puntos. Creo que estamos a tres puntos y medio del primero. Y bueno, como velero ecuatoriano sentimos la responsabilidad de ir paso a paso y ojalá tenemos dos regatas más para descontar. La cuarta regata inició en Puerto Vaquerizo Moreno. La flota debía trasladarse de la isla de San Cristóbal hasta Santa Cruz. Durante más de seis horas, los veleros enfrentaron esta regata en la que su mayor dificultad fue la corriente marítima. Sunset volvió a vencer en la 600, mientras que Juancún de Perú se quedó con la 500. Quizás la consistencia de esta regata de haber mantenido solamente rumbo, 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 rumbo y estar muy concentrado en todas las maniobras. Finalmente, la quinta regata se disputó el sábado 18. Las dotaciones debían subir hasta las Islas Gordon y volver a Puerto Ayora en carrera de 49 millas. Las condiciones fueron complicadas, el viento estuvo en contra durante el retorno y las corrientes marítimas presentaban problemas a los veleros. La comisión de regatas suspendió la serie 600 y Catamarán en esta fase, mientras que sí se completó la 500, en donde se impuso Tivoli Reloader. Su armador, Francisco Solá, se refirió a la complicada jornada. Tener todo tipo de condiciones, mucho viento, poco viento, lo hicimos bien, realmente estamos muy contentos de que, bueno, las cosas no se nos han dado durante la semana, pero hoy nos llevamos un premio a casa, estamos satisfechos. Al final, la embarcación ecuatoriana Sunset ganó en el acumulado de la serie 600, tras ganar las cuatro regatas disputadas en su categoría, liderada siempre por Cristóbal Toledo. Es una satisfacción increíble, el poder contar, el poder decir que hemos ganado todas las regatas, hemos quedado invictos en nuestra categoría, pese a tener un barco complicado, porque es un barco pequeño, pesado. Mientras tanto, Rayo 6 ganó la serie 500 y la Copa Galápagos. Y es así como finaliza la décima edición de la Copa Galápagos, torneo que durante más de una semana congregó a cerca de 400 veleristas de distintas nacionalidades y que comparten una misma pasión. Desde Salinas hasta Santa Cruz, pasando por San Cristóbal, TC Deportes les llevó a ustedes todos los incidentes de esta regata oceánica que desde hace 30 años congrega a varios veleros en mares ecuatorianos. Desde Galápagos, con cámara de Javier Pacheco, Luigi Markele, TC Deportes.